Activación del Código Sagrado 545 Código para recibir regalos del Universo Cierra los ojos Deja de lado toda distracción Activación del Código Sagrado 545 Guiada para recibir regalos del Universo Realiza tres respiraciones profundas Con la inhalación Remueve de tu ser todo pensamiento en armónico, destreza, coraje y frustración Visualiza una luz blanca que entra por tu cabeza y va bajando, llenándote de pura luz, de pura vibración armónica, de paz absoluta En este momento activo las energías de la prosperidad y la abundancia 545 Atraigo los recursos de forma sostenida e ilimitada Soy generoso y próspero en cada momento 545 545 Los recursos fluyen de forma natural hacia mí y sin esfuerzo 545 545 Mágicas soluciones y recursos llegan a mí en cada momento 545 545 Reflejan oportunidades y regalos 545 545 Bendigo cada oportunidad que me presentan 545 545 Valoro y agradezco los regalos inesperados del Universo 545 545 545 Activo mi poder de manifestación para mi mayor bien 545 545 Mi camino está lleno de mágicas oportunidades y regalos universales 545 545 Elijo las experiencias que manifiestan la estabilidad y las soluciones perfectas 545 545 545 Dios provee los recursos que requiero de forma inmediata siempre 545 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 Las experiencias que me ayudan siempre estables e infinitas 545 545 545 545 545 545 545 545 545 Se derraman sobre mí infinitas peticiones de todo tipo en todo momento. 5, 4, 5 El dinero y las oportunidades circulan en mi vida de manera automática. 5, 4, 5 Todas las soluciones se presentan ante mí mágicamente. 5, 4, 5 La prosperidad en todos los aspectos fluye libremente hacia mí. 5, 4, 5 Todas las puertas se abren dándome acceso a regalos de vida. 5, 4, 5 Continuamente, de forma inesperada, recibo regalos valiosos del universo. 5, 4, 5 Recibo bendiciones constantes en todo momento. 5, 4, 5 Soy magnético para atraer dinero, oportunidades, felicidad y amor. 5, 4, 5 Manifiesto riqueza y dinero en cada situación en mis experiencias. 5, 4, 5 El universo suple de forma continua todas mis necesidades. 5, 4, 5 El éxito forma parte de mi plan de vida. 5, 4, 5 Reconozco como derecho el tener una vida rica en bienes materiales. 5, 4, 5 Soy un reflejo de lluvia de bendiciones divinas. 5, 4, 5 Me abro a recibir milagros inesperados. 5, 4, 5 Soy el reflejo de la divinidad rica, próspera y abundante. 5, 4, 5 El dinero que doy vuelve multiplicado y bendecido. 5, 4, 5 Bendigo y agradezco todos los bienes que llegan y salen de mí. 5, 4, 5 Multiplico el bienestar y lo dirijo a todas las áreas de mi vida. 5, 4, 5 Soy merecedor de abundancia y prosperidad universal. 5, 4, 5 Me abro a recibir con alegría en mi corazón todos los regalos del universo. 5, 4, 5 Tengo crédito ilimitado en el banco universal. 5, 4, 5 Elijo ser rico, próspero y abundante. 5, 4, 5 Soy creador de la prosperidad continua en mi vida. 5, 4, 5 Soy heredero de la riqueza universal. 5, 4, 5 Fluye hacia mí de manera inesperada todo lo que se requiere en mi vida. 5, 4, 5 Soy abundante, próspero y feliz. 5, 4, 5 Las respuestas y recursos de todo tipo siempre están disponibles en todo momento. 5, 4, 5 Yo soy el camino, la verdad y la vida, pues soy el reflejo de la abundancia de Dios. 5, 4, 5 Recuerda repetir estas 45 afirmaciones con el código sagrado 545 durante 21 días. Mundo místico